A ver, ecuaciones con X en el denominador, bueno, entonces se llaman ecuaciones racionales, ¿vale? Porque está formada por fracciones que pueden tener la X en el numerador y en el denominador. La forma de resolverla es exactamente igual que las que no tienen X en el denominador. ¿Qué hace tú con las que no tienen X en el denominador? Pues el mínimo común múltiplo de los denominadores, solo que aquí los denominadores tienen X. Entonces hay que hacer el mínimo común múltiplo de esto, de X más 6 y X menos 6. Y este que tendría un 1, pero este no se pone ni nada. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de X más 6 y X menos 6? ¿Cómo haría tú eso? Venga, definición de mínimo común múltiplo. Los números que están iguales al mayor exponente, ¿no? Y los que no son iguales. Eso. Todos. Comunes y no comunes. Al mayor exponente. Comunes. No comunes. Al mayor exponente. Entonces, primera confusión que se la ve en este tipo de ejercicio, que yo me encuentro entre mi alumnado. Es que tengo que hablar bien para dentro de dos años, ¿sabes? O sea, ya me voy preparando. Imagínate, dentro de dos años, cuando yo me acuerde de hoy, diga, coño, llevo dos años ya pensando en lo mismo. Si no lo hago bien, es para... Bueno, el primer fallo que encuentro es que la gente se cree que los factores son X6 y X6. No, no, no. Uno es este. Y otro es este. Entonces, común, nada. Y no común, X más 6 por X menos 6. Por eso el mínimo común múltiplo de esto es X más 6 por X menos 6. Y para abundar un poco más en esto, voy a hacer uno más. Por ejemplo, X menos 2 al cuadrado por X más 1 sería 1, por ejemplo. En este ejemplo lo estoy poniendo. Y X menos 2 por X más 1 al cuadrado sería el otro. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de estos polinomios de grado 1? ¿Hm? Muy bien. Es que pasa muchas veces que es una cosa muy fácil, pero... Si no lo repasa... Bueno. Bueno, ya sé que el mínimo es un múltiplo de X más 6 por X menos 6, ¿vale? Entonces, lo pongo en el denominador. Venga. Bueno, me salen las rayas más rectas. Le dio Maradona 1. Maradona se ha retirado ya. Sí, porque se creía que las rayas blancas eran otra cosa y se ha venido abajo. No había visto lo que era. Si quiere me puede demandar, ¿eh, Maradona? No tengo ningún problema. Para gente como tú tengo 3 y más. Dame un país, un país que el ejemplo es un tío drogadicto, pues imagínate. Que ahora hacen una iglesia, ¿eh? Bueno, en todos los países hay gente para todo, ¿no? Pero vamos. Aquí hay gente que mata animales por deporte. Bueno. ¿Qué tengo que poner aquí arriba? X más 6 por X menos 6. Bien. Bien, bien. Ahora te doy un besito. Venga. X más 6 por X menos 6 partido de X menos 6. X más 6. Ajá. Y aquí, que me falta todo, pues lo he metido todo. El denominador no lo tendría por que haber puesto. Lo he puesto por ponerlo. Y ahora me queda... Un trabajito así, larguito que hacer, pero... Eso lo hago yo en un momento. Y mientras podemos comentar la jugada. No, ayer... ¿Qué va, qué va? Salió ayer que había invitado a Eva Longoria, a Alejandro Sá con la novia y a Casilla con la novia. Y la novia Casilla tiene una cara que parece, vamos... Sí. Está todo delgadillo. Está fatal, está fatal. Pues es que... Yo qué sé. Vamos, estaba mala o algo, ¿eh? Tiene una mala cara, vamos. Yo qué la voy a sentar con mal estómago. No, no, en serio. Tú la ves y dices tú, bueno, le he pagado hasta muchachos. ¿Ves lo que tiene? ¡Casilla! Ten cuidado si te va a casa de penartito ahora, ¿eh? La vamos a liar. ¡Hombre! ¿Te imaginas de ahora Casilla ahí? Casilla de casa de penartis. No queda bien. Voy a pasar todo esto para acá. ¿Te imaginas? A mí lo que me gusta es cuando dicen, estamos ayudando a los niños de África, no sé qué. Digo, vente para acá. Te vas a ayudar a los niños de África, de verdad. Van allí dos días, te hacen cuatro fotos y dicen que están ayudando a los niños de África. No, 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 no. Deja el furbo y quédate un añito allí. A ver si hay lo que tiene que haber. No, es que yo quiero mucho a los niños. Pero, ¿cómo quédate con ellos? ¿No te gustan tanto? Ah, no, que está mejor con Sara Carbonero. Coño, yo también. No te voy a... ¡Quédate! A ver. ¡Oju! ¡Que el número más grande me dan! Ah, no, 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 no. Bueno, sí, pero no. Ahora voy a poner la peliculita, ¿no? A ver si os motiváis un poquito. Yo me motivo. Como las pelis porno, pues igual, parcezo. Yo veo, cuando me quiero motivar, veo la escena esa. ¿Me das a mi calculadora? ¡Mi calculadora! Aquí uno da diez. Y el que dos da... ¡Ahí! Ya está. Es trabajoso. Pero se hace. Esto te va a venir muy bien. ¡Gracias!